El combate, tiene pausa Es izquierda, izquierda, izquierda Buena Cristian, serio, de un principio ¡Vale! 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 ¡Chara! ¡Chara! ¡Cristian! ¡Dalo! ¡Chara! ¡Ando pegadito que no esté tensiva! ¡Ahí! ¡Oh, que salincho! ¡Ah, que meta que llueve un juego! ¡Oh! ¡Venga, buena, buena! ¡Dios para atrás, atrás! ¡Estás acá esperando allá! ¡Estás solo! ¡Estás solo! ¡Bueno solo! ¿Qué pasa? ¡Presión! ¡Presión! ¡Qué toco! ¡Ah! ¡Buenas necesitas! ¡Buenas собой! ¡Buenasiums! ¡Valen! ¡Y��니다! ¡Sólo! 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 ¡Aresca, Yeye! ¡Excelente! ¡Solo, solo! ¡Buena, muy buena! Nos salvamos, Pablo. La apreté más culo. Que haya metido un millón y medio. ¡Oye! Cuidado con la marca. Viva por si... ¡Evo el día hasta! ¡Ey, ey! ¡Derecho! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Se da a la búsqueda! ¡Sii! ¡Se da a la búsqueda! ¡Se da a la búsqueda! ¡Se da a la búsqueda! ¡No, no, no, no! Cuando él hace eso, que tiene que hacer esas piernas y cuando se siente... Cuando él cuando se siente... Está bien... Dile, dale, pues! Dale, dale! ¡Ey, okulás! ¡Presión, presión, presión! ¡Epa, epa! ¡Ya, ya! ¡Córalo, córalo! ¡Adelante! ¡Acerquen más, Yeye! ¡Acerquen más, Yeye! ¡Es lo que le reciba, pero que no le voltee! ¡Eso! 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 ¡Es lo que reciba porque no le voltee, ¡a más! ¡Eso! 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 ¡Eso, hombre! y por qué le irá a ese mamá y si se me ha sido para nada Manda, acá. Manda, acá. Manda, acá, acá. Cígalo, cígalo. Sale, sale, sale. Nando, salió. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tírenla, tírenla. Claro, sí. Dale, dale. Dale, dale, dale. Juan, Juan, Juan. A la primera. Ale, eso va bien. ¡Ale! ¡Des Пр paz, est Lewa! Ya estaba. De walls, mi espetka del McEwenhof. Vá ensemblayou, la liga. Amigual aquí, amigual aquí. Amigual aquí, amigual aquí. Ese es el im third. ¿Vá? ¿Qué tiene que gran Liberia? ¡Vamos! 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 ¡La presión! ¡La presión! ¡La presión! ¡Solo! ¡Solo! ¡Para adelante! ¡Wanda! ¡Vamos Pepe! ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ven frenando! ¡Vamos! ¡Ven al pepe! ¡Ven al pepe! ¡Tranquilos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sígalos! ¡Sígalos a la muerte! ¡Ven! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vale! 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 ¡Volteese, volteese! ¡Guanta, no! ¡Guanta! Véngase para acá toda la marca. Ya, eso es todo. ¡Vuélvase! 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 ¡Vuélvase con él! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es Pepe! ¡Sale! ¡No forro, no quiero! ¡No forro, no quiero! ¡No forro, no quiero! ¡Quítela amigo! ¡Quítela al lado! Quítela allá al lado. Tienes que botarla. Suelto, suelto. ¿Cuánto lo estamos pagando? ¿Cuánto lo estamos pagando? ¿Qué la siguiente no lo están regalando? Suelto. Bien, bien, bien. Está pasando la pelota Que nos tenemos Que fácil está pasando la pelota Nos tenemos Que fácil Que fácil Porque fue la mitad de la tarta Y fue la mitad de la pista ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¿Cuándo hasta que piste el mío? ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Me cambió el marco! ¡Qué hombre! ¡Marcas muy mal! Vamos a ver. ¡Ey! ¡La misma! ¡Sáquenle la perpe! ¡Cuándo hacen nada más que vos ahí! ¡Hay nadie que grite! ¡Oye! ¡Es que marquen pegados como ellos! ¡Marquen pegados! ¡Eso! ¡Eso! Estamos marcando muy lejos. Vamos a cogerla, pero vamos a marcar, es que hay que marcar. Dele, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Sigue, sigue Pepe. ¡Ale, ale! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Adelante, para el agua, adelante, hermano! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Pas, para uno, mano, solo, pebo! ¡Ah, ya está! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Alejame! ¡Qué? ¡Hace, jueces, salán, sin serlo! ¡Déjame, jueces! ¡Déjame, jueces! ¡Déjame, jueces! ¡Déjame, jueces! ¡Pase por el medio! ¡Pase por el medio! ¡Pase por el medio, Jeya! ¡Chícalo, banda, chícalo! ¡Dala, Marcaca! ¡Dala, Marcaca! ¡Cícalo! ¡Dale, Juanca, dale! ¡Dale, Sanfilar! ¡Dale, dale, con la izquierda! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, loca! ¡Dale, para! ¡Dale, dos, tres! ¡Dale, nueve, 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 nueve! ¡Dale, nueve, 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 nueve! ¡No sabe! ¡Uno! ¡Dale, nueve! ¡Dale, nueve, nueve! ¡A ver elają! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, ahora voy! Buenas, buenas. Callados, hindia. A todos los que pinchamos... Duros. Duro, jaja. Vale, vale, vino. La misma. Eso. Aparezcan, los contentos. Chígalo Nando, anda. Bajo, falta tiempo. Aprovechad que está liso para que la gala es falta ahí. Hagamos el otro, ¿y una? Súbasela, 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 Súbasela. Súbasela a Uribe. ¿Sos es el último de parte? Si falta, si falta, que estamos en Leo. ¿Ele es cerquita? No se me da cambio. No se me da cambio cuando llega el balón. ¡Muy, no se me queda! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Tогда participación. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Alexis, muévalo. Esté moviendo, señor Evale. Alexis, no juega que está pegado. Fuerte, fuerte. ya 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 la marcha prueba la marcha para adelante para adelante la marcha 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 la marcha